Hola, hola a todos, bienvenidos a este programa 60 Minutos. El día de hoy tenemos invitados muy especiales, invitados que a ustedes como envigadeños y envigadeñas les va a llamar muchísimo la atención porque nos van a contar acerca de diferentes acuerdos, proyectos y muchísimo más. Yo sé que ustedes van a disfrutar muchísimo este programa como yo lo voy a disfrutar. Pero antes de eso quiero invitarlos a ustedes a que estén pendientes de nuestras redes sociales y también les voy a recomendar otras redes sociales, así que pendientes, ahí voy a estar para decirles absolutamente todo. Primero quiero darle un saludo muy especial porque hoy yo soy bendita, no, hay una persona que es bendito entre las damas, pero a él le voy a hacer la presentación de última, espero que me disculpe. Y bueno, quiero pasar primero con la Presidenta del Consejo, ella es Juliana Andrea Álvarez. Juliana, bienvenida a este programa, espero que estés teniendo un día maravilloso. Bueno, muchísimas gracias por invitarme Lorena a tu programa y feliz de poder estar aquí con ustedes. La felicidad es para mí completa y también tengo otra dama al lado mío, una dama espectacular, una dama también hermosísima y ella es Sara Caterine Rincón, que ella es vicepresidenta primera del Consejo de Envigado. Así que, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muchas gracias Lorena por invitarnos a tu programa, estamos muy contentos como mesa directiva de poder estar acá y bueno, gracias por esas palabras. Bueno y ahora sí, por último, pero no menos importante, a Juan Pablo Montoya le quiero presentar, él es el vicepresidente segundo también del Consejo de Envigado, así que bienvenido al programa del día de hoy. Lorena, muchas gracias, feliz de estar aquí en medio de tantas mujeres tan inteligentes y aquí a compartir con los envigadeños en 60 minutos. Bueno, a compartir y vamos a entrar en materia, pero antes de eso les quiero recomendar que sigan las redes sociales del Consejo de Envigado, los pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en absolutamente todas partes, así que pendientes también ahí para que no se pierdan ninguno de los movimientos que hacen los concejales y por supuesto todo lo que se hace por el municipio. Y ahora sí, vamos con, yo quiero conocer un poquito acerca de ustedes, porque uno dice son concejales políticos, probablemente estudiaron derecho, pero no siempre es el caso. Entonces, cuéntenos, vamos primero con Juliana, cuéntanos un poquito acerca de cómo es este proceso, ¿eres políticamente correcta, abogada o no? No, no, en realidad no soy abogada, en realidad apenas estoy terminando la universidad, apenas la vida me dio la oportunidad de poder hacerlo, este año termino administración de empresas, para ser político no se necesita ser abogado, yo creo que para ser político se necesita es tener alma, don y corazón de gente y escuchar a las personas y bueno, y entender una sociedad y poder trabajar por ella, pero no, no soy abogada, termino ahorita administración de empresa, animalista toda la vida, rescatista hace más de 20 años, mi causa por la que siempre he trabajado, por la que llegué pues al consejo, y ya de ahí pues poder trabajar también por otras causas bonitas que le va mostrando la vida y la política. No, esto es demasiado hermoso, y aparte de eso, yo sé que acá hay una diseñadora de espacios también, y quisiera que nos contara un poquito acerca de eso, casi, 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 cometo un pequeño error, pero no, ella me advirtió desde el principio. Bueno, Sara, cuéntanos un poquito cómo ha sido este proceso de entrar a la política siendo diseñadora de espacios. Lorena, pues ha sido, digamos, interesante, desde lo profesional siempre he trabajado en los temas de POT, hice el énfasis en urbanismo, actualmente estoy haciendo la especialización en gestión estratégica de la innovación, porque antes del mundo político, pues tenía una empresa, un emprendimiento de construcción, y era muy importante prepararme para eso, pero la carrera, el énfasis y obviamente la especialización que estoy cursando, me ha dado también muchísimas herramientas para poder realizar el trabajo dentro del consejo. Como dice nuestra presidenta Juli, es muy importante que para ser político, más que a nivel profesional, el derecho, primero, pues es estar primero rodeado bien, bien asesorado para tomar unas decisiones coherentes con lo que la ciudad y la comunidad merece, pero también muchísimas ganas de servir. Hace más de 14 años realizo labor social con mi hermano, con mi familia, él fue concejal, pues tengo 29, o sea que desde los 14, 15 años aproximadamente estoy dentro del trabajo social como tal, y la vida me ha dado la oportunidad, obviamente, de participar en política y poderle servir a todos los envigadeños. Bueno, muy espectacular todo eso, y acerca de todo lo que ella ha hecho por el municipio, todo ese aporte que le da, vamos a hablar más adelante, pero antes de eso quiero hablar acerca de una carrera que se me parece un poco particular, pero ahora me estaban explicando de la importancia de que hayan diferentes énfasis dentro del consejo. Entonces, Juan Pablo, cuéntenos cómo es ese proceso de ser ingeniero químico y también estar involucrado en la política. Lorena, la ingeniería química es de las carreras hermosas, todo lo que vos ves a tu alrededor es químico, la pintura, el color de tus ojos, el color de tu piel, la forma como está hecho tu blue jean, como está hecha tu blusa, todo eso habla de ingeniería química, pero la ingeniería química ligada a la política tiene otro contexto, y es que la política, las ciudades, los departamentos, el país, tiene que tener diferentes visiones, diferentes miradas, y diferentes puntos de atención para que pueda ser entendida la política como aquel lugar donde se puede mejorar la calidad de vida de los habitantes, teniendo en cuenta diferentes formaciones, porque cada formación tiene una obligación específica, un fin muy concreto para dar unas soluciones específicas a la sociedad. Con esto nos queda claro prácticamente que la política tiene que ver con absolutamente todo, y que todo es importante, que cualquier área que uno estudie, pues va a ser importante para el ámbito político, o para el ámbito social o económico, eso nos queda claro en estos momentos. Bueno, ahora sí entremos en materia, porque yo sé que las personas que nos están acompañando en estos momentos están, bueno, cuéntenos a ver qué es lo que está pasando con el municipio de Envigado, y justamente quiero que empecemos con la presidenta, con Juliana, que ella nos habló un poquito acerca de cómo ha estado articulado todo este proceso de la mesa directiva durante este año. Bueno, no, esta mesa directiva, como los envigadeños vieron, fue una mesa directiva típica, una mesa directiva de una presidenta mujer, hace más de 22 años, y yo creo que nunca se ha visto dos mujeres en la mesa directiva, creería yo, me atrevería a decir que no, con mi compañero Juan Pablo, él ya había estado también en la mesa, entonces esa experiencia de él también ha sido muy enriquecedora y muy valiosa para nosotras, ha sido una mesa articulada, ha sido una mesa de ideas nuevas, de ideas diferentes, innovadoras, y bueno, estamos haciendo y empezando también con esto nuevo para nosotras, no para Juan Pablo, y dándola toda por una sociedad que espera muchísimo de nosotras, eso Sara y yo lo sabemos por el tema de mujeres. Y lo están haciendo muy bien, entonces espero que continúen de esa forma y que sea como un legado para futuras personas que lleguen a la mesa directiva en el consejo. Bueno, justamente que mencionaban ahora Sara, pues Sara quisiera que nos hablara un poquito acerca del control político que se está ejerciendo y cómo viene este proceso, cómo se está haciendo todo. Bueno, actualmente llevamos 47 sesiones ordinarias de control, digamos ordinarias y 19 de control político, en donde se tocan diferentes temas, si se tiene en cuenta toda la comunidad, digamos lo que quieren escuchar, cómo se va, pues las mediciones de indicadores del plan de desarrollo, cómo vamos, qué nos falta, hacerle un acompañamiento a todas estas obras de infraestructura que se están realizando dentro de nuestro municipio, con el señor alcalde y la mesa directiva, los demás concejales. También se tienen en cuenta sesiones donde los concejales exponen diferentes temáticas y diferentes personas y actores sociales, discúlpenme, políticos y demás, donde se realiza una exposición de cómo ellos actúan dentro de nuestro municipio. Justamente hablando de las obras, de todo lo que se está desarrollando en el municipio, quisiera que Juan Pablo nos contara acerca de esas obras importantes que se están llevando a cabo en este momento. Lorena, lo primero que hay que empezar a decir es que Envigado es un municipio modelo y Envigado es un municipio modelo porque aquí obra que se inicia, obra que se termina. Aquí las obras no se dejan a mitad del camino, nosotros tuvimos unos tropiezos con unos colegios, pero no fue culpa de Envigado, fue culpa directamente del contratista que fue contratado en su momento por el Ministerio de Educación Nacional, pero hoy podemos decirle a los envigadeños, mirarlos a los ojos y decirles que esos tres colegios van por muy buen camino. Pero eso ya de la alcaldía habló esta semana, yo quisiera centrarme en tres proyectos, uno que ya se entregó, otro que se está construyendo y otro que viene en obra. La que ya se construyó, la torre de hospitalización del Hospital Manolo de Iván, que la verdad fue una promesa de gobierno, nosotros en campaña le vendimos esa idea a la comunidad, le dijimos que íbamos a trabajar por eso y hoy el Consejo y la Administración Municipal le cumple a la ciudadanía. Dos, ¿qué se está haciendo? Una obra que está pendiente de valorización. El puente en el Téngulo de los Bermudes, más exactamente arriba, en la Loma del Esmeraldal, donde se termina la carrera 27D. Ahí ya lo está construyendo, lo está adelantando precisamente una empresa que la construimos, que la creamos en el Consejo de Sur y que ya lleva muy adelante los avances de obra de este proyecto. Y el tercero, uno que está en camino, que ya están los diseños y que próximamente empezará a ser construido, que es el Intercambio Vial de Mallorca, que de paso invitamos a la comunidad de las casitas para que hoy, Presidenta, a las 6 de la tarde, vayan a la socialización de los diseños, que se van a hacer directamente allá en su barrio. Muy importante eso, que la gente se pueda involucrar, que pueda ver todo el proceso que se está llevando a cabo y por supuesto que puedan preguntar, porque muchas personas son, no, pero de pronto a veces no se ve lo que hace el municipio, no se ve lo que está ocurriendo, pero si se acercan, preguntan, pues ustedes les van a brindar la información y les van a decir, miren, acá se está invirtiendo lo que se tiene que invertir en el municipio. Bueno, justamente cuando uno dice inversiones, también esas inversiones tienen que ver con acuerdos, hay acuerdos que se hacen para poder llevar a cabo diferentes proyectos y yo quisiera que la Presidenta nos contara cuáles son los acuerdos más relevantes que se han aprobado y cómo la gente los puede ver, como los puede palpar, digámoslo de esa forma. Bueno, tuvimos un acuerdo muy lindo y muy importante que fue el de la política pública de movilidad, fue un acuerdo donde se socializó primero también con las personas, se invitaron a ser parte de este proyecto de acuerdo, que ahora pues es acuerdo municipal, un proyecto que tiene esa inclusión con movilidad reducida y algo muy importante con temas ambientales, que a eso también es lo que hay que apostarle y se le está apostando, pues yo creo que ya el mundo completo. También tenemos la peatonalización de la calle de la Buena Mesa y también la peatonalización de la plaza de mercado, fue algo también muy importante y una de las últimas que fue esa modificación a una infraestructura de un bien para volverlo público para la Casa de la Juventud. Estos muchachos ya van a tener dónde estar para poder tener todas esas ideas locas que tienen con esas ganas que siempre han dicho, bueno, escúchenos, necesitamos tener nuestro espacio, pues bueno, ya la administración les cumplió y ya tienen su propio espacio. Justamente de ese espacio, pues quería que nos hablara Sara, porque yo sé que Sara es una persona que está muy activa en esto, que está muy pendiente de todas estas situaciones, entonces quisiera que nos hablara acerca de la importancia que tienen, que ya se brinde este espacio para estas juventudes. Pues estamos muy contentos dentro del Consejo de Envigado, creo que toda la comunidad en general hoy está feliz de poder contar con un espacio para los jóvenes, fue un espacio que se socializó con ellos, primero antes de aprobar el acuerdo 011, el que mencionaba Juliana, fuimos a realizar una visita con ellos mismos, con los consejeros municipales de juventudes, para que dieran su aprobación, su visto bueno, también desde la Comisión de Juventudes, pues que ya hoy finalizó, pero que estuvo presente en el año 2020 y 2021, se realizó todo el seguimiento a la creación de la Dirección de Niñez y Juventud, y también hasta las elecciones de los consejeros municipales, que era ese organismo de control tan importante, democrático, donde más de 28 mil jóvenes podían participar en sus elecciones, y que hoy ya cuentan con participación en diferentes sectores, y ya no solamente es la participación, sino también además con una casa de juventudes, que podrá ser llenada de muchísima alegría, de muchísimo color, de muchísimas actividades culturales, lúdicas y sociales, porque estos jóvenes venían reclamando mucha participación dentro de nuestro municipio, ser más incluidos, estar más presentes dentro de los procesos, y creo que con la creación de esta casa, ellos lo van a poder lograr. Justamente con la creación de esta casa, uno dice, bueno, un joven nos está viendo en este momento, y dice, yo quiero acercarme, ¿de pronto tiene alguna restricción, algo que tenga que ver con la edad, o que se pueden acercar tranquilamente? Cualquier joven puede participar de la casa, actualmente lo que primero radicamos fue el cambio de destinación de uso, actualmente debemos esperar a hacer la adquisición de la casa, y poder ya digamos llenarla de esa vida, para que los jóvenes participen, de todas maneras, si los jóvenes están interesados en participar, ya contamos con una dirección de juventudes, que queda al frente del colegio MUA, donde queda la Secretaría de Bienestar Social, pueden acercarse allí, pueden averiguar de las diferentes actividades, porque no solamente es la dirección, sino que es transversal con muchísimas unidades ejecutoras, entonces qué bueno que los jóvenes empiecen a participar dentro de sus instituciones, dentro de su ciudad, las juntas de acción comunal, que también son muy importantes en su participación, y bueno, los concejales también estamos abiertos, para darles pues como a ellos la bienvenida, y toda esa oferta institucional que ofrece el municipio de Envigado. Bueno, ya saben, para que estén muy pendientes, y acerquen, y aprovechen todas las oportunidades que el municipio de Envigado ofrece para todos y todas. Y hay algo que ahora me quedó sonando, y es cuando uno dice ser vicepresidente segundo, y uno piensa, ¿cuáles son las funciones legales que tiene un vicepresidente segundo, y cómo hace para estar pendiente de que todo esté funcionando correctamente en la corporación? ¿Cómo es ese proceso? Como vicepresidente segundo, uno tiene dos funciones principales, Lorena, lo primero es estar vigilante de lo que se contrata dentro del consejo municipal, y dos, estar pendiente de la gaceta o del archivo propiamente de la institución. Nuestra dependencia, como tal, Lorena, es muy importante decirle que cuando nosotros llegamos al consejo, pues, el personal era muy corto, muy poco el personal con el que contaba el consejo. No soy yo el primer vicepresidente segundo que ha tenido este periodo de consejo, ya ha pasado por ahí otras personas, como Leo Alzate, inclusive como Juan Carlos Vélez, y cada uno le ha aportado a esas funciones del vicepresidente segundo. Pero lo más importante para decirle lo siguiente, con la llegada de Paula Taborda a la Secretaría del Consejo, pues, ella ha empezado a también darle orden a todo ese tema del archivo, a todo ese tema de la contratación, y ya tenemos más personal que esté al tanto de todo este tema, y que estén vigilando, actuando de acuerdo a lo que la normatividad exige. Y por ahí estamos haciendo un trabajo muy importante en todo lo que tiene que ver con el archivo, buscando los recursos para que este archivo, que es el archivo más importante que tiene la ciudad, pues sea custodiado de la mejor manera, protegido de la mejor forma, y difundido de tal manera que todos los envigadeños puedan conocer lo que ha pasado por Envigado a lo largo de su historia. Bueno, ahí está muy, eso es muy importante, tener información acerca de todo lo que ha pasado en la historia de Envigado, porque cuando uno conoce su historia se puede apropiar de ella, se puede sentir mucho más cercano, y por supuesto valorar muchísimas más cosas de este municipio. Pero si ustedes quieren saber más acerca de lo que va a pasar en el municipio, del evento que se viene con respecto al cumpleaños de Envigado, también algo que tiene que ver con los niños, el consejo y muchísimas más cosas, entonces los invito a que se queden acá en Tele Envigado, no se muevan, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con nuestros invitados. ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? Nosotros tampoco. Derecho humano número uno. Todos hemos nacido libres e iguales. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en JóvenesPorLosDerechosHumanos.org José Esteban Aarón, ven aquí Ese de ahí ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Diferentes palabras describen diferentes personas. Pero ante la ley, hay una palabra que se ajusta a todos. Derecho humano número 7. Todos somos iguales ante la ley. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jóvenesporlosderechoshumanos.org Continuamos en 60 Minutos. El día de hoy estamos con unos invitados muy especiales. Se los voy a recordar a ustedes, si de pronto apenas se están uniendo a este programa, estamos con la presidenta del Consejo de Envigado, ella es Juliana Álvarez. También estamos con dos vicepresidentes. El vicepresidente número 1, primero, y el vicepresidente número 2, el vicepresidente segundo, Sara Rincón y Juan Pablo Montoya. Bueno, ya que estamos acá, ya que entramos en confianza, ya que hablamos de diferentes temas del municipio, pues vamos a seguir hablando justamente de esos temas. Y hay algo que es muy importante para el municipio y son dos eventos insignias. Uno son niños al consejo y otro tiene que ver con el cumpleaños del municipio de Envigado, que justamente es, para que de pronto ustedes lo anoten ahí, lo tengan muy presente, que es el 14 de julio. Cuéntenos, por favor, presidenta, ¿cómo van estos eventos? ¿Qué proyectos se tienen? ¿Qué se va a realizar? Y, por ejemplo, los niños en el consejo. Esto está muy interesante. Bueno, hacer ese programa fue muy lindo porque fue esa socialización con 14 colegios públicos y 5 privados. Fue ir a todas esas instituciones y hablar con estos niños de quinto grado. ¿Qué es ser un concejal? ¿Para qué servimos? ¿Cómo lo hacemos? Enamorarlos de esta democracia, que es una democracia muy linda, que ojalá desde pequeños logren hacerlo y hacerlo muy bien. También decirles el programa de niños al consejo, que es un proyecto de acuerdo muy lindo que tenemos nosotros en el consejo. Ya entre ellos mismos ser elegidos, no te alcanzas a imaginar lo lindo de sus carteles, sus propuestas. O sea, fue algo maravilloso que me tocó vivir. Fue algo muy lindo, fue algo muy especial. La posesión es ahorita el 24 de mayo. El tema especial, el tema de bienestar animal. Los vamos a capacitar en temas de bienestar animal, los vamos a capacitar en tema de pánico escénico. De ahí en adelante, todo el año van a ser concejalitos, van a tener el honor de decir que son concejalitos de envigado. Algo muy lindo, es algo muy lindo por lo que le estamos trabajando y nos está saliendo muy bien. Esperamos que este año sea diferente y, como te digo, con ese tema de bienestar animal, que también es muy importante. No te alcanzas a imaginar cuando les preguntábamos que si les gustaban los animales, que si tenían perros, que si tenían gatos. Esos niños eran enloquecidos. Cuando les dijimos que era por este tema, les gustó todavía muchísimo más. Bueno, y el cumpleaños de envigado. Tenemos artistas locales con la Secretaría de Cultura. Esto es algo que nos articulamos con varias dependencias, con la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación. También estamos con la de Borarango, con el Cefit. Tenemos esa articulación del INDER también. Son varias dependencias que nos ayudan a sacar adelante este cumpleaños tan importante. Doscientos cuarenta y siete años ya celebramos este año aquí en Envigado. Los esperamos. También va a ser un evento muy lindo desde las dos de la tarde hasta las diez de la noche. Vamos a tener artistas importantes. Vamos a tener Aguateque. Vamos a tener artistas locales también. Vamos a tener los serenateros. Vamos a hacer algo muy lindo y es que los vamos a montar a todos en la tarima al mismo tiempo. Y vamos a empezar como en una hora a que cada uno se presente para darles esa importancia a estos grupos de personas que de pronto han sido ya un poco olvidados aquí en el municipio. Y bueno, y de ahí en adelante artistas envigadeños muy lindos y muy importantes también. Yo creo que este espacio va a ser muy importante no solo por lo significativo que es, sino también porque creo que las ventas del sector económico se va a favorecer bastante con esta celebración. Entonces ya saben, para que ustedes estén ahí pendientes de todo esto y no se pierdan este evento tan especial y tan importante para el municipio. Justamente cuando uno piensa en cosas que son especiales, que son importantes, uno dice, hay temas como la equidad, como los derechos de las mujeres, como velar también por personas que tienen movilidad reducida o diferentes discapacidades. Y justamente quisiera que Sara nos hablara acerca de cómo está el municipio en estos momentos con esos temas y qué cosas se han implementado, por supuesto, para ayudar a mejorar la calidad de vida de muchas personas con discapacidad y por supuesto para velar por los derechos de las mujeres. Bueno, Envigado ha trabajado mucho para que logremos cerrar esas brechas de inequidad que se ha presentado a lo largo de, pues digamos que de la vida, de la historia con las mujeres. En el año 2020 se creó la comisión de equidad para la mujer, de la cual soy la coordinadora y junto con ella logramos articularnos con todo el consejo para darle a las mujeres envigadeñas en el Día Internacional de la Mujer un espacio en las ordinarias para que los concejales escucharan de las voces de las mujeres, de los diferentes actores, de los diferentes actores políticos, sociales, lideresas, actores también culturales y educativas, las diferentes propuestas que tenían para nuestro municipio. También esas carecias y esas brechas que había que cerrar, digamos que hasta ahora con el acompañamiento del señor alcalde, con la nueva Secretaría de las Mujeres, que era una deuda histórica también con cada una de las mujeres envigadeñas, que representamos el 54% de la población, logramos articularnos para crear esta secretaría, pues cambiarle el nombre y también articularnos en diferentes programas, como los hogares de acogida, que son muy importantes para estas mujeres que están violentadas de una forma intrafamiliar, entonces logramos llevarlas, mientras se activan todas las rutas a un hogar de paso donde ellas pueden estar con sus hijos de una manera segura. También instalamos el Observatorio de Equidad, también tenemos la Casa de la Equidad o la Casa de las Mujeres, que está ubicada en el barrio El Portal, muy importante que todas las mujeres la conozcan, nos acompañen, allí se dictan diferentes actividades con enfoque de género, también activamos unas líneas que se llaman Mujer No Está Sola, ahorita le vamos a hacer una reestructuración de la cual se darán cuenta en los diferentes medios de comunicación, entonces hoy le estamos haciendo un acompañamiento muy importante a las mujeres del municipio de Envigado, no solamente dentro del Consejo, con la Comisión y con estas dos mujeres que hoy hacen parte de la Junta Directiva, algo histórico para la comunidad de Envigado, que es muy importante resaltar, también tenemos un espacio político con nosotras dentro del Consejo, pero sé que los 17 concejales en pleno trabajan muy duro para que estas brechas se puedan cerrar, y para las personas en condición de discapacidad también hay una deuda histórica porque les ponemos barreras en todos los sistemas, no solamente en la infraestructura, en lo educativo, entonces desde el Consejo Municipal le estamos haciendo un seguimiento a todas las unidades ejecutoras para que dentro de sus planes, programas y proyectos activen las rutas para las personas en condición de discapacidad pero también haya una accesibilidad universal. Este periodo del alcalde Braulio, tenemos más de 100 obras de infraestructura, entonces lo que estamos haciendo desde el Consejo, desde mi curul, es hacerle seguimiento a cada una de ellas para que pueda contar con una accesibilidad universal, para que las personas con discapacidad, pero no solamente ellas, es que todos podemos ser una persona con discapacidad en potencia porque yo hoy me quiebro un pie y no puedo hacer uso normal de las escaleras, no puedo vivir normalmente la cotidianidad y vivir el espacio, entonces qué importante que la administración hoy se puso en la tarea de vivir en los zapatos de las personas en condición de discapacidad, de crear todas estas obras de infraestructura para que tengan accesibilidad, para que estas personas se vean incluidas y también dentro del programa estamos haciendo unas estructuraciones para que las diferentes secretarías empiecen a entender cómo la persona con discapacidad vive el día a día, porque no solamente, como lo decía, es la persona con discapacidad también el adulto mayor, entonces estamos haciendo grandes esfuerzos para que todas estas obras tengan la accesibilidad universal y que muchas de las personas en condición de discapacidad que hoy contamos en el programa con más de 3.000 personas puedan acceder a los beneficios también deportivos como es el programa Sin Barreras del Inder, donde hay diferentes disciplinas de deporte adaptado y pueden en estos momentos hacer parte de esos programas, entonces son muchas las ofertas que hay, pero lo más importante es que dentro del consejo podamos hacer el debido control para que estas personas sientan que hay una oportunidad de vivir su ciudad y una oferta institucional que los incluya a todos. Si la ciudadanía se quiere acercar y conocer acerca de cómo pueden acceder a todos estos beneficios porque hay una persona que de pronto en su familia tenga una discapacidad y quiera practicar algo o quiera hacer algo, ¿cómo se pueden acercar? ¿cómo se pueden comunicar? ¿cómo pueden obtener toda la información? Pues pueden comunicarse con las líneas del Inder o directamente ir hasta allá, allá hay una oferta amplia de deporte adaptado, el bocha, el tenis de mesa, también tenemos natación, incluso estamos ahorita preparando algo muy especial para los envigadeños donde podrán contar con unas olimpiadas también para las personas en condición de discapacidad y que ellos puedan conocer toda la oferta de Sin Barreras. Bueno, justamente hablando de estos eventos, eventos que son muy lindos, eventos que son enriquecedores, pues quisiera hablar con Juan Pablo y que nos diga qué eventos vienen o qué eventos están en pro en estos momentos de la ciudadanía, ya que usted es una persona que siempre ha tenido ese interés en que la ciudadanía esté bien, en que esté informada, en que esté culturizada. Yo pienso que el tema de la participación ciudadana relacionada con el tema de eventos de ciudad tocan una fibra en cada uno de los ciudadanos, quizá una de las cosas que los ciudadanos se tendrían que preguntar es qué tanto participo yo, qué tanto me entero yo de lo que pasa en la ciudad, qué tanto me apasiono por lo que mi ciudad brinda. Yo pienso que esta es una invitación a partir de este medio y a través de este programa para que los envigadeños empiecen a interesarse más por todo lo que envigado brinda. Te voy a contar varios ejemplos, Lorena, para que entiendas de la dimensión de lo que estamos hablando. El sábado, no recuerdo bien la fecha, creo que fue este sábado que pasó 18 días, hicimos un evento en el Parque Biblioteca de Boralán, que tuve la oportunidad de asistir con un maravilloso historiador, Memo Ángel. Resulta que este hombre junto con otros dos escritores estuvieron allá, hicieron un panel, unas conferencias, interactuaron con la gente y la verdad uno escuchar a estas personas es maravilloso. De los mejores regalos que a mí me pueden dar como ser humano es escuchar un orador, un buen orador o escuchar un buen predicador. La verdad, dependiendo esa forma oral de transmitir las palabras para mí es maravilloso y escuchar esto fue para mí un regalo grandioso que me pudieron dar esa noche y la asistencia fue muy buena. Entonces ahí también te hace un trabajo muy importante para los eventos, es la formación de públicos. Quizá los artistas muchas veces no tienen esa cantidad de gente que vaya a sus eventos, es porque nosotros como administración municipal no nos hemos especializado en formar público, en encontrarle espectadores, en encontrarle visitantes a esas obras y a esos espectáculos que aquí se brindan. Te voy a contar otra experiencia bonita y está relacionada con algo que Sara contaba anteriormente y era lo siguiente, resulta que yo soy resultado de una madre que tuvo que sacrificar todo su tiempo sola por levantar a su hijo. Entonces yo tengo esa sensibilidad muy fuerte por el tema de las madres que les tocó levantar a sus hijos solos y el tema de la mujer como tal. Entonces la Secretaría de la Mujer tiene unos programas, fuera de eso tiene un material publicitario que la gente puede consultar para que la mujer defienda sus derechos y creo que es muy importante que en todos los eventos y en todos los espectáculos que se hagan la mujer también sea el centro de ellos, para que ellas también sean reconocidas, sean valoradas y también tengan estas oportunidades para mostrar todo lo que son y todo lo que le pueden dar a la ciudad. Pero hay otros temas bien importantes que cada dependencia con los eventos que hacen pues ahí también están dando cabida a cada uno de los ciudadanos para que se interesen y vayan a lo que de verdad les despierta vocación o les despierta pasión. Un ejemplo es Piyaseo, con sus campañas de no tirar los residuos a la vía. Por ejemplo, la Secretaría de Salud, con sus campañas de sus lentes y de todos aquellos implantes dentales que necesitan pues las señoras o los señores para poder cumplir con sus labores y sus actividades normales como ser humano en cada momento de su vida, valga la redundancia. Bueno, ahí es donde uno queda, pues no sé de pronto cómo se sintieron acá ustedes, pero yo me sentí muy conmovida por la parte en que la sensibilidad que tiene el concejal con respecto a todo lo que tiene que ver con la mujer y la invitación que se hace. Entonces, es muy importante que nosotros como mujeres, pues nos empoderemos, que tengamos esa seguridad y que podamos acceder a diferentes oportunidades. Acá tenemos dos ejemplos muy grandes de que si uno quiere algo, pues lo puede conseguir, de que puede ayudar a su municipio, de que lo puede representar supremamente bien. Estoy un poco conmovida por eso en este momento. Pero bueno, hay algo también que a mí me conmueve mucho y no solamente tiene que ver cuando hablamos de niños, niñas, mujeres, hombres, sino cuando hablamos de mascotas, cuando hablamos de animales. Y quisiera que una persona acá que no es animalista para nada, que Juliana, que es la presidenta, que es animalista, que ha tenido una lucha muy linda en pro de los animales, pues nos cuente cómo van esos procesos en el municipio de Envigado, qué se ha hecho para mejorar el bienestar animal y cuáles son los proyectos que se tienen. Bueno, hay algo muy lindo, muy importante, que es que todos mis compañeros, creería que la gran mayoría, pues no he visto como el primero que no, también le gustan los animales. Mi compañera Sara también es animalista, también tiene una sensibilidad profunda por estos animalitos, también ha rescatado, también nos hemos llamado tarde en la noche, qué vamos a hacer con estos animalitos, también tiene sensibilidad hacia ellos. Y aquí mi compañero también tiene un perrito y casi todos en el consejo tienen sus animales de compañía y son felices y respetan mucho esto. Bueno, en realidad yo empecé con algo diferente y fue que todos los días antes de empezar proyectamos un animal que esté en estado de vulnerabilidad o que esté en peligro de extinción y creo que es de las partes que mis compañeros se concentran más a mirar y ver qué animalito es eso, entonces uno dice que qué es eso tan feo, que qué es eso tan lindo, que qué es eso tan raro, que qué es ese animalito tan diferente, bueno, pero ha sido algo muy lindo y diferente que he hecho para crear esa cultura, pues y como ese amor y esa sensibilidad con mis compañeros. En Envigado, en Envigado hemos avanzado con varios temas, hemos sido ejemplo con la política pública de bienestar animal que se realizó, hemos sido ejemplo a nivel nacional, nos han buscado, nos han llamado muchísimo de otras partes para copiarla y me encanta, digo copiarlo en el buen sentido de la palabra, porque ojalá todo Colombia lo hiciera, todos los municipios tuvieran esta política pública de amor, respeto, esa hoja de ruta para que estos animales estén bien y no cada cambio de periodo tengan que mirar qué van a hacer por ellos, sino que ya sea algo muy fijo e importante para ellos. Tenemos la dirección y la inspección de bienestar animal, con esta dirección se han podido hacer y adelantar casos de maltrato y se ha podido ir llevando un tema de cifras para saber cómo estamos aquí en Envigado con el tema de la inspección, esos procesos que eran tan lentos, esos procesos que en realidad nunca se veían, porque habían muchos otros temas por hacer y desafortunadamente dejaban muy aparte el tema de los animales, ahora ya sí se está viendo las sanciones. También algo lindo e importante en el municipio es que se ha masificado el concepto de familia multiespecie, o sea, antes todo el mundo decía, pero qué es eso, yo no entiendo, entonces, qué es una familia multiespecie, ya ahora se acercan a decirnos, yo soy una familia multiespecie, o sea, yo soy el señor, la señora, el perro, el señor, la señora, los dos hijos y el gato, o sea, todas estas diferentes especies que ya son valiosas en esta sociedad, entonces ya este concepto se ha creado y se está respetando muchísimo aquí en el municipio, se ha impactado muchísimos animales con atención veterinaria, con esa desparasitación, con esa atención a las personas vulnerables que ojalá, y en mi corazón, como animalista y como rescatista uno pudiera ayudar a todas las personas que a uno le piden esa ayuda con estos animalitos, pero bueno, uno hace lo que puede en realidad, la Secretaría de Medio Ambiente ha hecho un trabajo muy bueno también por estos animalitos, pero todo tiene límites, los recursos tienen límites, los espacios tienen límites y eso muchas veces de pronto las personas no lo entienden, pero bueno, vamos creando una conciencia, vamos creando conciencia en los colegios, están teniendo programas muy lindos, con Alma, que es una perrita de estas que son rescatistas, que se van para los colegios y crean esa sensibilidad, no se alcanza a imaginar lo lindo que son unos niños con esos estetoscopios y escuchándole el corazón, por ejemplo, a la perrita que se llama Alma y decir, se le escucha el corazón como se me escucha a mí, es que ellos también sienten, a ellos también les duele, entonces hemos venido creando esa conciencia del maltrato animal para que no lo haya, para que estos niños crezcan con esa sensibilidad y bueno, feliz de poder trabajar y seguir trabajando ya desde una curul, porque antes era como rescatista y ahora como concejal, desde esta curul poder seguir trabajando y lo más lindo, con el apoyo de mis compañeros concejales, eso es importante. Bueno, esos temas son muy apasionantes, pero antes de que continuemos conociendo un poco más acerca de lo que se viene para el municipio de Envigado, justamente con las mascotas, vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya regresamos. ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratados con dignidad? Nosotros tampoco. Derecho humano número uno. Todos hemos nacido libres e iguales. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jóvenesporlosderechoshumanos.org José. Esteban. Aarón, ven aquí. Ese de ahí. Ese de ahí. ¡Beijos! ¡Felene acá! ¡Felene acá! ¡Felene! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy. ¡Preparen! ¡Uno! ¡Dos! ¡Pásimo! ¡Pásimo! Diferentes palabras describen diferentes personas. Pero ante la ley, hay una palabra que se ajusta a todos. Derecho humano número 7. Todos somos iguales ante la ley. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jóvenesporlosderechoshumanos.org Continuamos con el programa 60 minutos donde tenemos unos invitados muy especiales como lo son la mesa directiva del Consejo de Envigado, donde hace parte Juliana Álvarez, también está Sara Rincón y Juan Pablo Montoya. Juan Pablo me estaba diciendo que quería decir algo antes de que continuara con una pregunta para Juliana. Así que, por favor. Claro que sí, Lorena. La Secretaría de Salud debe estar totalmente preocupada conmigo. Debe estar asustadísima. Concejal, ¿cómo le ocurrió decir que nosotros aquí hacemos implantes dentales? No. La Secretaría de Salud no hace implantes dentales. Es prótesis dentales. Eso es importante decirlo aquí, porque luego la comunidad va a ver. Es que el concejal en Envigado dijo que aquí hacen implantes dentales. No. La Secretaría de Salud debe estar allá muy, muy preocupada por lo que dije. Entonces, simplemente la corrección es, son prótesis dentales. Prótesis dentales, así hay que tenerlo muy presente. Bueno, ahora sí, antes de ir a la corte comercial estábamos hablando acerca de las mascotas, de los animales, del bienestar animal y hay algo muy interesante que se va a implementar en el municipio de Envigado y es pet friendly, justamente en el parque ecoturístico del salado. Entonces, quisiera que la Presidenta Juliana nos contara un poquito acerca de todo esto, qué beneficios trae para el parque esta medida. Sí, eso fue otro logro que tuvimos nosotros como mesa y como Presidenta, hablando con Patricia de Confenalco, me di cuenta que era ilógico que en un parque tan lindo y tan importante no dejaran entrar e ingresar los animales de compañía. Hay algo importante y si hay que resaltarlo y es que allá hay mucha fauna silvestre. Y eso yo creo que era la preocupación de las administraciones pasadas, pero yo creo que con una reglamentación, yo creo que con unos cuidados se puede articular esa fauna silvestre y esa fauna doméstica. Entonces, fue algo muy particular porque yo la llamé y yo le dije, Patricia, ¿cómo podemos hacer que en Envigado se puedan ingresar los animales de compañía a este parque? Y dijo, no, pues es que yo soy la primera que no puedo ir con mi animalito de compañía y yo le dije, bueno, pensemos cómo podemos. Hablamos con la Secretaría de Medio Ambiente, con Nicolás, una persona demasiado diferente y muy interesada por el bienestar animal. Y bueno, con la Dirección de Bienestar Animal también nos sentamos y bueno, cómo podemos sacar adelante este proceso para que puedan respetarse la fauna, pero que también las personas que quieren salir con su animalito puedan entrar a este parque, porque también es visto que donde no los dejen ingresar con ellos se devuelven y dicen, no, yo no entro allá. Me ha tocado ver en muchísimos restaurantes, me ha tocado ver en centros comerciales que son con su animalito y dicen, no, es que si no entra él no entro yo, es que si él no puede estar no estoy yo. Entonces, yo también pues les digo que por estrategia los restaurantes y los establecimientos vuelvan los pet friendly. Bueno, además de eso, bueno, se hubo una mesa de concertación, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, ya, vamos a organizarlo, vamos a tener pues un reglamento, vamos a respetar la fauna, no pueden andar por todo el parque, van a tener una parte muy importante y especial del parque, más no es todo el parque, porque eso también hay que decirlo, deben de portar su carnet, un carnet de vacunación al día, que porte pues la rabia más que todo y ya pues con su esquema de vacunación, más que todo son como los perros, porque hay gente que saldrá también con su gatico, pero son pocos, pero también pues se pueden ver, pero que sí tengan su carnet al día. Eso fue otro de los logros lindos e importantes que se tuvo, pero también hay que contar que esto sirvió como modelo para que se implementara con Fenalco en otros parques, en los hoteles para volverlos pet friendly. Entonces, fuimos pioneros en que pudieran ingresar con animalitos, pero también se dieron cuenta de lo importante y también están con Fenalco volviéndose casi todo, no sé si en este momento pues no podría decir todo porque sería irresponsable decirlo, pero sé que el parque Tamarindo, bueno, todos estos van a ser pet friendly también. Me parece eso muy interesante y es para que lo tengamos muy presente y que cuando queramos salir con nuestra mascota pues lo podamos hacer tranquilo, eso sí, respetando los lugares por los que se puede transitar, porque también hay otros animales que hacen parte de toda esta fauna y pues hay que respetarles su espacio, claro está. Bueno, nosotros ya casi estamos llegando al final de nuestro programa, pero no me puedo quedar sin hacerles dos preguntas. Primero voy con una y ustedes me van a decir cómo se han sentido y cómo ha sido el crecimiento que ustedes han tenido durante el tiempo que han experimentado en la mesa directiva del Consejo de Envigado, cómo han crecido tanto personal como profesionalmente. Así que vamos primero con el caballero, ya que al final lo dejé, al principio lo dejé, al final en la presentación, entonces hoy le doy la prioridad en este momento. Lorena, muchas gracias. Pues la verdad, hacer parte de una mesa directiva te visibiliza más ante la gente, al hacerte visible pues las personas van conociendo y se van interesando más por ti. Cuando yo llego al Consejo, yo no lo hago para llegar una vez, yo llego para consolidarme como político en Envigado, para seguir soñando como político y para aceptar los retos y las pruebas que la vida quiera para mí. Eso es lo que yo pienso de lo político y creo que estar en mesa directiva pues ha afianzado todavía más esas ideas, ha afianzado todavía más esos deseos y esos propósitos con los que llegué siendo concejal el día que pisé el Consejo de nuestro municipio. Bueno, ahora Sara. Bueno, para mí ha sido una experiencia muy gratificante. Cuando llegué al Consejo no me esperaba estar en una mesa directiva y menos con una compañera mujer, también con la experiencia que nos ha dado Juan Pablo. Ha sido muy gratificante porque hemos aprendido lo que es concertar, lo que es el Consejo dentro de su estructura, que no todos tenemos la posibilidad de hacerlo. Cuando tenemos la Curul, pues sí sabemos lo que hace la corporación, pero no sabemos tan a fondo todos los manejos que se pueden tener internamente, las dificultades también, porque hay que decirlo, también nos ha tocado momentos de solucionar, de concertar, como lo decía inicialmente. Entonces, personalmente ha sido un reto muy, muy agradable. También como concejal dentro de la Curul es reafirmar ese amor por Envigado. De verdad que las personas que estamos acá, yo creo que sentimos ese amor incansable por nuestro municipio. Yo cuando voy en el carro o camino por ahí digo, tenemos el mejor municipio de Colombia y desde que estamos aquí también y ver cada uno de los detalles, todo lo que se invierte, todo lo que se hace, las actividades, los planes, programas, proyectos, de verdad que es algo muy lindo. Hay un Envigado para todos y para todas, no es sino que se acerquen a conocer la oferta institucional. Creo que aquí hemos dado un abre bocas, pero son muchísimos los programas. A veces yo creo que los concejales ni siquiera alcanzamos a conocerlos todos. A veces a mí me preguntan y yo digo, no, yo no creo. Y me doy cuenta que sí, Envigado piensa en todo. Seguimos construyendo ese futuro afianzado de la mano de cada uno de nosotros. Y esta mesa directiva yo creo que lo está haciendo muy bien. Esperamos también inaugurar nuestro recinto y confirmarles la fecha para que nos acompañen. Ese fue pues algo muy emblemático porque no se ha sido una inversión del recinto desde el año 2000. Entonces va a quedar muy moderno, va a ser el espacio para todos y para todas, el recinto de la democracia. Y también hacerle un anexo a Juli que me ayudó mucho y es que ya va a salir la reglamentación de la política pública de bienestar animal para que la alcaldía también deje ingresar las personas con sus animales de compañía para hacer las diferentes diligencias dentro de la administración municipal. porque pasaba lo mismo que el parque. La persona salía, tenía que ir a pagar el impuesto predial, hacer alguna averiguación y simplemente no podía entrar porque tenía su mascota. Entonces hemos avanzado en ese tema, lo hicimos como proyecto de acuerdo, pero al final por estar con la política pública ya tan fortalecida logramos hacerlo como reglamentación y fue gracias al acompañamiento de la concejala Juliana y nuestra presidenta para que cada una de las envigadeños que tenga sus mascotas, sus animales de compañía pueda también hacer sus diligencias dentro de la administración municipal. Bueno, pasa conmigo algo muy particular. Yo digo, primero esto es un honor poder llegar a ser primero concejala y ahora de la mesa directiva, pero he aprendido a tener mucha paciencia. Son 16 mundos diferentes de los cuales tengo que estar pendiente, tengo que escuchar, aparte de eso es la comunidad y también como lo dice mi compañero, uno se visibiliza mucho y está más incluido e involucrado con la comunidad, está uno con el alcalde en todos estos proyectos, en todas estas inauguraciones, en todas estas reuniones, entonces se involucra uno todavía más, uno como concejal lo hace, pero creo que nosotros al estar en la mesa directiva tenemos el honor de poder estar más en ellos y conocer todavía de fondo, a fondo la problemática del municipio. Pero como te digo, hay que tener paciencia, hay que tener muchísimo amor, hay que tener constancia, hay que ser muy constantes con todo, como crecimiento personal esto ha sido muy lindo y maravilloso y me ha enseñado muchísimas cosas lindas para seguir aportando aquí a la sociedad, a la comunidad, a mis animales, a todas mis causas, a todo lo que yo hago. Bueno, ya para despedir el programa, pues no me puedo quedar sin hacerles esta pregunta y quiero que me la respondan lo que les viene inmediatamente a la cabeza y es, ¿cuál es su parte favorita de Envigado? Juan Pablo. La Ecosona Las Tres Lomas, por la importancia que tiene esa participación ciudadana y esa iniciativa social para la ciudad. Sara. Su comunidad. Su comunidad. De verdad que tenemos una comunidad demasiado involucrada, que ama Envigado, que vive acá, lo siente, igual que nosotros que lo representamos, pero la comunidad participa, trabaja, aporta. Entonces, lo que yo más admiro y amo del municipio es a las personas que lo conforman. ¿Y Juliana? Bueno, en cuanto a sitios, la ruralidad y el parque ecoturístico El Salado también me encanta y para mí también la comunidad y las personas es algo muy lindo e importante. Muy importante todo eso que nos comparten nuestros concejales. Espero que ustedes hayan disfrutado muchísimo el programa como lo hice yo, que se hayan informado de todo lo que está pasando en el municipio y por supuesto que se quieran acercar muchísimo más. Hay diferentes eventos en los cuales ustedes pueden participar, así que no se pierdan estas oportunidades y por supuesto, si ustedes de pronto se animan a estar en el consejo, acá tenemos pruebas de que no importa la carrera que ustedes tengan, lo pueden hacer. Quiero agradecerles a ustedes por habernos acompañado el día de hoy, muchísimas gracias y por supuesto están cordialmente invitados para que vuelvan por acá y compartan con nosotros. Corrijamos la fecha de la posesión, 26 de mayo, que también me equivoqué, 26 de mayo, la posesión de los concejalitos aquí en Envigada. Listo, muchísimas gracias y espero que por acá los volvamos a tener. Muchas gracias. Muchas gracias Lorena por la invitación, la verdad nos quedamos cortos porque queremos hablar más de Envigado y de nuestra gente. Nos vemos en un próximo programa, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy hay una gran noticia para los envigadeños, especialmente para las juventudes, porque se aprobó en segundo debate el proyecto de acuerdo 011 del 2022, con el cual el señor alcalde le permite a los envigadeños que un sueño se haga realidad y es tener la casa de la juventud. Hoy aprobamos la afectación de un predio para que pueda ser adquirido por la alcaldía y allí se desarrolle de común acuerdo con las juventudes del municipio, esa gran casa de la juventud que va a ser un espacio sociocultural donde nuestros jóvenes tendrán apoyo de la administración y podrán desarrollar sus proyectos de vida. Mi nombre es Juan José Orlando, presidente del Consejo Municipal de Juventud y estamos muy felices desde el CMJ de que el día de hoy se haya aprobado el acuerdo municipal de la casa de la juventud. Esperamos que nos tengan en cuenta para las adecuaciones y el desarrollo de la juventud sea exitoso en esta casa. ¡Juventud, entidad! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.